Nos hemos unido con los estudiantes del preescolar para compartir con ustedes un mensaje muy especial a través de un poema que titula Respeto a la Diversidad. Qué bonito día, venimos a presentar a los niños más pequeños en un poema de la familia externalista. Les queremos recordar lo que nuestros aborígenes tuvieron que enfrentar. Los reyes autorizaron al gran Cristo Cristóbal Valcolón, les prestaron sus barcos para empezar su misión. Ya después de muchos días, Cristóbal con otra gente, América descubrió un especial continente. Si hasta un baú no un poco, pon que no eran como ellos. No tenían espadas, ni cajes y mucho menos sombreros. Aún así los americanos lo trataron muy bien. Ya cambiaron objetos porque eran diferentes. Cristóbal Valcolón y sus amigos regresaron a España a contarle a los reyes esa experiencia extraña. Después es cuando regresaron a América desde Europa. Ya tengo los reyes, es como cualquiera que estorba. Los hicieron sus esclavos. Los golpeaban y maltrataban. Que cambiaran sus creencias y sus ropas, les gritaban. Parece que en esta historia no hubo respeto y amor. Solo por las diferencias el panorama cambió. Nosotros en esta historia podemos cambiarnos en su final. Tratando bien a los otros, comprendiendo a los demás. No importa, deseados, tates o petellos. Eso o así, empresarios. Somos socorro, venianos, afianos y tanes. Somos humanos criados por Dios. Que sentimos, que vivimos, que merecemos amor. Somos un mundo de personas únicas. Que merecemos dar y recibir respeto. Las diferencias aquí no valen. Lo que importa es lo que llevamos dentro. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!